Que chau, que chau, aquí el kernel y bueno, así les estoy en un episodio más de Dawnstar, episodio número 4 Y déjenme decirles que me he vuelto adicto a este pinche juego, que... Oh, a la verga, por cierto, me duele el pinche estómago, a la verga, traigo hambre o no sé qué verga, wey, pero yo creo que... Menos sé, cabrón, qué chingado sea Bueno, les digo que me he hecho muy adicto a este pinche juego desde la última vez que subí el gameplay De hecho, ya me sé algunos truquitos en el juego, o sea, ya más o menos le agarré el pedo más Lo más que he sobrevivido han sido 21 días, lo cual para mí es bastante, porque siempre suelo sobrevivir 5 o 7 días Pero gracias a sus comentarios, pues me han servido de bastante ayuda, ¿no? Sobre todo de que cocines la comida, me da más vida Por ahí me dejaron un consejo bastante veces, cabrón, acerca de que me enfocara en los dos primeros a agarrar comida Aunque no estoy totalmente de acuerdo por la siguiente razón Hay en algunas ocasiones en las que tú spawneas o apareces o comienzas, como lo quieras llamar, cabrón En las cuales la comida está de la verga, wey, o sea, no encuentras alrededor a menos que te vayas en casa de su puta madre Entonces, no agarras ni comida por andarte enfocando en la comida, que no encuentras, por cierto Y luego llega la noche y no tienes madera ni las herramientas, entonces terminas valiendo riata al tercer día Porque no levantas los materiales que tenías al camino Entonces yo lo que recomiendo, cabrón, al comienzo del juego, es que levantes lo que vas encontrando O sea, si lo tienes de paso, hazlo, wey Y sigue tu trayecto, nunca te quedes en el mismo lugar, porque cuando quieras ir hacia la casa de la chingada De aquí en lo que regreses te va a caer la noche y va a ser muy difícil Entonces yo digo que siempre seas como un nómada, te vayas moviendo, moviendo, moviendo Y así te vas llenando de recursos Eso sí, busca un lugar donde seas céntrico, donde te quede al alcance de todas las cosas Desde la comida hasta los árboles, todo ese tipo de cosas Pero bueno, ya lo iremos viendo Por cierto, en este episodio quiero hacer algo distinto a los episodios pasados Y es que quiero customizar el mapa Por el hecho de que, este, mucha gente me decía ahí en los comentarios Que no quería que fuera demasiado larga la noche Que lo podía mover ahí, que el día fuera más largo Para que pudiera explorar más el juego Y la neta, me llamó la atención el hecho de explorarlo Porque hay tanto en Dawnstar que veo Cada vez que juego, día con día que juego Me doy cuenta que hay cosas nuevas Y digo, verga, esa mer no lo había visto, ¿no? O ese ítem no lo había visto, cabrón A la verga, cayó el invierno Yo no sabía que había invierno, cabrón Hasta después de 21 días que se pegó el invierno Dije, verga, qué pedo Pero bueno, vamos a hacer este pedo, ¿no? Playgame Este, oh, por cierto Ya obviamente haber sobrevivido al nivel 21 Pues ya me dieron puntos O me dieron experiencia para, este, deshabilitar Bueno, deshabilitaron, pendejo Desbloquear los siguientes personajes Así que vamos a crear un juego nuevo Voy a cambiar el personaje ¿Cuál será bueno? Uso a Wilson Uso a Willow Este, esta morra nunca la he usado Nunca la he usado El que más está usando es este pendejo El de Strongman Este güey tiene más vida Tiene mejor estómago Un estómago más grande Me imagino que come más Pero a la misma vez Tarda más en tiempo en consumirse Puesto que su panza es más grande ¿No? Ay, qué mamada Este, esta vieja dice que Las cosas son más fáciles Este, porque las quema la verga Y no se quema supuestamente Güey Ah, que... Oh, pero me dijeron por ahí Güey, porque yo no la usaba Les digo, me dijeron que en la noche Esta ruca podía ser una Una fogata, güey No sé si usarla, cabrón Porque quiero sobrevivir en este episodio Cabrón Esta ruca ya la utilicé Esta ruca lo que hace es que en la noche De repente llega su carnala Güey, su gemela O quién sabe qué chingado Está medio tripiado el pedo Este baboso La neta no me gustó El WX78 Esta todavía no la desbloqueo Todavía me quedan varios personajes Por desbloquearme Me quedan estos ¿Saben qué? Voy a hacerlo con el... Con este güey Con el... Con Grosso Magnifican Bear Güey A lo mejor la barba sirve para algo Yo no sé Güey, usa el Wilson Si ustedes quieren que use otro personaje En los comentarios, ¿no? ¿Qué les parece si creo un mundo Con cada uno de los personajes? Y díganme qué personaje quieren Para el siguiente episodio, ¿no? ¿Qué les parece a la verga? Ok, customizar world Ok, ahí les va Primero, la comida Vamos a ponerle un poquito más A esta madre Esta madre que es, güey Branching Esta la voy a dejar de normal Esta madre la voy a dejar Normal a la verga, ¿no? Normal No la voy a mover mucho Es madre El mapa sí lo quiero hacer gigante, güey Que sea gigante Season Default, güey Esta madre que es, güey Long summer No, es default, güey Lo que sea normal Este, el día Aquí es donde los quiero poner Long day Que sea un día largo, ¿no? Que la noche sea muy corta Este, esta madre default Esta madre sí le voy a quitar Un poquito la lluvia Porque, ah, nomás hace cagadero La verga Ni siquiera afecta tanto el pedo Season start Esta madre normal, normal, normal Todo lo voy a poner normal, güey O sea, como debe de ser, güey Lo único que le moviera Que el día estuviera un poquito más largo Para que fuera un poquito de reto, ¿no? Vean esta mamada, güey Para estos madres nunca me han aparecido Estos pinches culeros monos De... Estos sí me han aparecido Estos pinches ojos también Todo el desmadre me ha aparecido Menos estas madres Nunca las he visto Eh, bueno Yo creo que ya, ¿no? O sea La comida le puse más Le puse más comida Sí, la comida Siempre es un... Esta madre también Lo voy a poner a la verga Para quien sepa Que chingado sea Dice touchstone Oh, ya sepa ¿Qué son estos, cabrón? Ah, eso me da igual a la verga Todavía ni los encuentro Esas mamás Esta madre sí Para que me den herramientas Y pendejadas, ¿no? La loop Esta madre la voy a poner más Ok, apli Ahí está Ok, vamos a comenzarlo Star, güey Oye, espero que sobrevive bastante Güey, cuatro minutos aquí Hablando a lo pendejo Pa' nada Puta madre Guernel, guernel ¿Cómo eres? Bueno, ya les platico, güey No tuve que grabar gameplays, güey Me la pasé Ocupadón, güey Ya saben, atender pussis Ya saben esas cosas Que hace el macho de alfa, ¿no? Me va a penetrar pussis Ya saben, este Con condón, sí, condón No, no es cierto No, no es cierto Siempre que penetren pussis Siempre haganlo con condón, cabrón La neta, güey La neta No quiero venirles a dar clases De sexología, güey Cosas así, güey ¿Qué? What the fuck No empieza esta mamá Oye, ahí va Oye, hijo de tu puta madre ¿Qué es aquí, cabrón? Te le quedó largo a la pichipea, ¿verdad? No vale que te levantes a la verga Ok, vámonos Ok, bueno Lo que les digo, miren Es que recojan flores, güey Las flores Este, cuando juntas 12 Y gracias al comentario De la persona que me dijo Kernel, levantando flores Te ayudan a subir la insanity Creas un sombrero de flores Y eso te sirve Entonces vamos a levantar primero Este, las flores, ¿no? La madera no ocupo mucha, güey Porque si pueden ver el mapa Podemos ver que este El mapa, pues El mapa, pendejo El día, pues es demasiado largo Lo puse el día largo Porque les digo Quiero experimentar Quiero conocer más de Don't Star Porque no he tenido la oportunidad De conocer demasiado, güey O sea Cuando llegué al día 21 Llegué porque Lo puse en modo default, cabrón Entonces me la llevé No crean que me la aventé De un corrido Llegué el día 21 No, no, no Obviamente estuve jugando varios días O sea, por ejemplo Juego ahorita Lo guardo el juego Y al rato regreso O mañana O más Al día siguiente regreso Y juego Y así sucesivamente Hasta que, pues Llego el día 21 No, eso es lo que estuve haciendo Entonces Ahorita estoy levantando Todo este desmadre Para Ok, para hacer el sombrero Estas pendejadas A mí siempre, güey Me fallan estas pendejadas, güey Estos, estos como racimos, güey Nunca he creado una barrera De racimos De estas pinches acate O pasto Nunca lo he hecho Porque se necesitan Un chingo, cabrón O sea, casi todas las cosas Que tienes que crear Necesitan cinco Entonces es un chingo, ¿no? Creo yo, güey Creo yo Pero qué bueno Que les gusta este juego, güey Porque es un juego Que la neta está Eh Pues no sé, cabrón Porque debería tener Más gente que lo juegue Porque es un juego Pasado de chorizo, güey O sea, dame cuenta Que es como Mindshed, güey Un ejemplo Como Mindshed Esta madre que es del infierno No, no es del infierno Es una Oh, ya voy a juntar casi las Las diez Ok, es hora de crear El hacha, ¿no? La hacha necesita una Un flingstone Es como una No sé qué sea un flingstone Es como una piedra, yo creo Bueno Es una especie de piedra Picuda Yo creo que eso es lo que es Un flingstone Y Y las ramitas Estas que están aquí Abajito Ok, vamos a agarrar la madera Aunque sea para pasar la noche No, no vamos a necesitar Mucha madera Van a ver, güey Este pinche series Se va a hacer bien larga Porque voy a tratar de sobrevivir La meta en este Es sobrevivir 30 días Cabrón Pasado de chorizo Pasado de chorizo Estoy levantando todo Miren, ahí está el charco Me dijeron que los charcos Este Había Podía pescar, güey De hecho no he pescado nunca Bueno, creo que sí pesqué una vez Pero sacaba ranas O no Creo que era algo así, güey El peor es que nunca saqué pescado Son No sé cómo funciona, güey Yo no sabía Hasta ya después que miré en los comentarios Gracias a ustedes de nuevo Que Por ejemplo Para que las trampas Funcionaran mucho mejor Porque Pueden funcionar así Nada más poniéndolas Donde las pongas, ¿no? Pero funcionan también Si les pones Bueno, funcionan mejor Si les pones berries, ¿no? Les pones una berry a la trampa Y el animal cae más rápido Supuestamente Fíjense todo lo que me queda de día, cabrón Eso es lo chingón De tener un día largo I hope I hope No, les voy a contar historias de terror En este episodio Porque la otra vez Se me asustaron mucho, cabrón O sea, por ahí dijeron No mames, o sea, güey El pinche 13 pulgadas A la verga No mames, kernel Voy a soñar con él Y cosas Y esas, ya saben Ese tipo de cosas homosexuales De, 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 este Homosexuales Ah, porque miren Hay una cosa, ¿no? Hay, este Hay sueños homosexuales, ¿no? O sea, digo A veces A veces a uno le pasa, ¿no? Sueña que te está penetrando un negro A mí una vez me pasó No, es cierto No, pero bueno Suele pasar, ¿no? Que a veces hay personas que sueñan Pues ese tipo de cosas, ¿no? Eh Ay, kernel ¿Sabes qué? El otro día soñé Que un pinche negro Así, bien hermoso Bienvenudo de sus brazos Y su, a la verga Este, me penetraba bien duro, cabrón Y cuando me estaba penetrando Se reventó el condón Y, bueno Ese tipo de cosas normales, ¿no? Entonces, este Luego empiezo a hacer gameplays de terror Y dicen Ay, kernel Pero es que yo sentí que él O sea, me intentaba violar Pues, ¿y qué pedo, güey? O sea, estábamos a terror No, el terror era que Que yo corría Pues yo me quería tener Para que me violara Y eso era el terror Pues que yo me quería dejar Y no podía parar Pues seguía corriendo O sea, güey, no entiendo Pues no quiero contar ya De esos tipos de anécdotas Porque, ay, cabrón Se me fue en la mano anécdotas Dije Este, historias de terror Pues que están en el mundo, ¿no? Mucha gente habla de este tipo de anécdotas O sea, ese peo del 13 pulgadas Es muy conocido ese cabrón, güey De hecho, ni lo quiero mencionar Una vez más Porque creo que si lo menciono Una vez más se aparece El hijo de su puta madre Y no sé qué vaya a pasar O sea, imagínense Dos güeyes de 13 pulgadas Este, jugando espadasas, ¿no? Está cabrón, ¿no? O sea, que verga va a ganar Obviamente el kernel A ver, déjenme checar el mapbux Oh, otra cosa, güey Oye, güey, what the fuck ¿Por qué? Ok, con esto Fíjense, otra cosa que yo hago Para expandir el mapa enverguiza Es que hago toda cámara Todo hasta atrás Y es una Se expande una madrecilla, ¿no? Una pendejadita Pero algo es algo Y ahora se va a acercarlo Esta, es lo que yo hago, ¿no? Para... ¿Cuánta madera tengo? Tengo nueve maderas Ah, la verga lo hice muy cerca, güey What the fuck No sé qué verla No se ve, no mames Este De hecho Ya he ido al pinche Me he teletransportado Por un portón que he encontrado, cabrón Y supuestamente tengo que hacer algo ahí, güey Pero no sé qué chingados tuve que hacer Me mataron y me sacaron del portal, güey Y ya no me quise volver a meter Porque dije Si me vuelven a matar, cabrón Puede Que ya no vuelva Este Cuando te matan y estás dentro del portal Te regresan otra vez afuera del portal, güey Entonces dije No quiero que me maten, güey Porque tal si me vuelven a matar Ya no vuelvo a aparecer, güey No, pierdo el día Y ya No, no me voy a meter, güey Pero Este Se miraba que tenía demasiado reto esa chingadera, güey Ya va a caer la noche La vida llegó Y su puta madre ¿A poco le siguen escribiendo? ¿Le siguen? A ver, a ver, a ver ¿Cuántos de ustedes le hacen todavía la carta al santa, güey? No mamen ¿Quién de ustedes? La otras miro por ahí en un comentario No sé por qué Verga su pinche comentario rando, güey Kernel Este Le voy a pedir a santa Que me What the fuck O sea, le vas a pedir a santa Que un santo culeón A la noche Que entre el puto anciano Ese ruco gordo de mierda Con su pinche chota Toda envenada, güey O sea, tamare Este, por favor No hagan eso No, ya no hagan las cartas del santa O sea, ¿sabes qué? Mira, más pelada, güey Si quieren que les regalen algo, güey ¿Sabes qué? Haz una carta Déjala en el árbol No le pongas ahí Ponle para mis padres ¿Sabes qué? Les deseo que tengan una bonita navidad X mamá Papá, papá, papá Y la verga ¿Sabes qué, papá? Si me vas a regalar algo Preferiría que me regalaras esto y esto O sea, si está dentro de tus posibilidades No le hagan a la mamada con santa Ya tienen pelos en el jojete a la verga O sea, déjense de chupadas de monda O sea, no mamen No mamen A ver, vamos a checar aquí Este, este Esta carretera Me tiene que llevar a algún lugar Algún lugar bueno Algún lugar bueno No veo nada El 13 pulgadas le decían Él no quería penetrar a esa mujer Pero su pene le pedía pusir De hecho, estoy pensando Sacar un disco, cabrón ¿Ustedes qué piensan, güey? ¿Creen que me la refiere? Me la rifaré, güey Para hacer un disco de música, güey Es que la neta, güey Yo creo que tengo potencial, pues, güey O sea, si los pendejos de la academia, güey El que es el que andando por la puta de tus sueños Y todo ese tipo de programas de mierda, güey O sea, hacen disco, güey No saben ni verga de cantar, güey O sea, ¿por qué yo no, cabrón? ¿Por qué yo no hacer un pinche disco, no? O sea, yo lo he pensado O sea, ¿qué les parece si en cada uno de mis gameplay Les canto una de mis rolitas, no? O sea, pinches rolitas, güey Quiero escribir unas rolas, güey Pero, o sea, yo creo que tengo potencial O sea, la voz la tengo, cabrón O sea, escuchen Do, re, mi, fa, sol, la, si, do What the fuck is getting late, güey Se está haciendo de noche Les digo Si yo no tengo el potencial O sea, ahí bailes de nuevo De nuevo What the fuck La, 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 la La, 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 la Estoy afinando voz Estoy afinando voz Bueno, ya que cayó la noche Les voy a cantar una de mi canción Este, ok Mire, primero Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ¿Qué les parece, no? Puta madre, güey Qué hermoso tono de voz, cabrón Entonces Pero lo que pasa, güey Es que mis rolas son un poco distintas A la verga Me dio frío, bien cabrón, güey A la verga Será el 13 pulgadas A la verga Me dio escalofrío Será el 13 pulgadas Que andará por aquí No sé Será A la verga ¿Por qué lo tiré? Será el 13 pulgadas Que andará aquí Por aquí cerca No sé Verga Deje un volteo No voy a hacer que el pinche 13 pulgadas Llegué por la espalda A la verga El hombro Ay, me estabas hablando Oh, bueno, 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 bueno Bueno, bueno Vamos a cocinar a esta mamá Les decía Hola, what the fuck Eh, pendejo Les decía, cabrón Este Aguanta ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Oh, de mi música, ¿no? A verga Agárrala, pendejo Les decía de mi música Pues, güey Este Mi música es un poquito orientada Al tema sexual, ¿no? O sea No es una música muy común Pero es hacia el tema sexual Ya tenía en mente hacer un disco De hecho Mi primer sencillo Lo quiero llamar, ¿no? O sea Entre tus brazos negros O sea Así lo quiero llamar La neta el disco Yo creo que tendrá potencial O sea Tendrá potencial el disco Porque les digo Tiene un nombre muy bonito O sea De hecho es muy llamativo También va Va enfocado Primero que nada A la gente afroamericana ¿No? O sea Entre tus brazos negros Puta madre, güey O sea Siento que va a ser un éxito Entonces les digo Tengo varias rolas ya ahí escritas ¿No? Por ejemplo Tengo la de Seré tuyo Seré tuyo Esa también Esa está Está amaro Está bien pegadora Cabrón O sea Casi Siempre cuando se la toco Que diga Cuando tocas la canción Siempre por lo regular Lloran con esa rola O sea Está muy motivante Pues habla de un güey Pues que O sea ¿Cómo decirlo güey? Era un cabrón güey Que No era mentira Mentira Era como quien dice Una mujer atrapada En el cuerpo de un hombre ¿No? O sea Y este cabrón pues Al principio No le llama la atención A los hombres ¿No? Porque pues su papá Le dice Es que tú Tienes que ser hombre Tienes que Todo este pedo O sea Le estoy platicando La historia de mi rola ¿No? Y entonces este cabrón Pues es un Es un hombre ¿Vea? Pero tiene una mujer Atrapada adentro Entonces Cuando ve a los hombres O sea Siente que O sea Que el culo Pues le pide O sea El culo lo traiciona Pues siente que el culo Le pide que comer Verga ¿No? Y Y pues la rola Está muy romántica O sea Es más que nada Tipo No sé si A ver No sé si encuentro El género Porque no Creo que no hay El género Para esta rola ¿No? El género De esta rola Es como Balada Pop Con reggaetón Rock Tribal Más o menos O sea Es más o menos Es una mezcla De Todos los géneros O sea Tiene metal Rock Balada Pop Reggaetón Bachata O sea Una mezcla de todo O sea Es como Pinche Tutti Frutti ¿No? O sea A lo que me refiero Es como un Frutti Tutti Frutti Entonces Les digo Esta rola Está bien 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 Chingona ¿No? También tengo música Para bailar en mi disco O sea O sea No es que No es que vayan a decir Ay Ya vas a spamear tu disco De la verga El chingal Este Atrapado entre tus brazos Negros O sea Ya vas a promocionar Tu pinche disco de mierda ¿Verdad? No, no, no O sea La neta yo hago gameplays Pues no soy No soy cantante ¿No? Pero también tengo otra rolita Este De hecho un güey del Raikal Que se llama Diego Él es el Él es el principal estelar De esta rola O sea Y esta rola la inspiré En él y su primo O sea Hagan de cuenta Que esta rola Se llama Bueno Déjenles doy el nombre primero ¿No? El nombre de esta rola Se llama Este El Cachavergas Se llama El Cachavergas Esta es música para bailar Es música de antro Se llama El Cachavergas Y esta rola Está inspirada En pues En un güey del Raikal Que no voy a mencionar Su nombre Diego Este Él Su primo mantiene Una relación Pues Una relación Homosexual Pues Pero sus padres No lo saben O sea El primo se queda En la casa De este muchacho Y pues ahí Juguetean pues O sea Como al doctor Y ustedes saben Ese tipo de cosillas ¿No? Juegan al doctorcito Todo ese tipo de cositas O sea El gameplay vale verga El gameplay vale verga O sea Lo que importa es En el comentario Este Por cierto Lo que estoy haciendo ahorita Es buscar madera Estoy ampliando el mapa O sea Ahorita estoy expandiendo El horizonte No me falta nada O sea Estoy perfect Perfect Entonces les digo Este se llama El Cachavergas Porque les digo Es de un primo Pues que tiene una relación Con su primo Pero su familia No lo sabe Ellos no se atreven Pero Cuando se apagan las luces Pues cuando cae la noche Este Sucede un montón de cosas Bajo las colchas O sea Esta música va enfocada A todo tipo de gente O sea No porque el disco se llame Este Entre tus brazos negro O sea Este No nomás para la gente Afroamericana O sea El motivo es llegar A ellos ¿No? Porque ese público Pues ya saben Puro hip hop Rap Todo ese tipo de cosas Entonces este Esta rola pues va enfocada A ellos para agarrar A ese público Pero también Toda la gente Todo el tipo de gente Lo puede escuchar O sea No cualquier gente Pues no No nomás Un tipo de gente Si todos lo pueden escuchar Pero les digo Este disco Pienso ser un éxito O sea Pienso meter la rola En iTunes Digo pues si la quieren comprar O sea Por lo regular Las rolas en iTunes No sé cuánto valgan Porque yo no tengo No tengo O sea Yo no soy de No tengo No tengo No tengo Entonces les digo No tengo ese desmadre Entonces yo no sé Cuánto valen las rolas En iTunes Pero por lo regular Me han dicho Que valen como 1.99 cada rola Este Ahí si les voy a pedir Que me ayuden un poquito Porque la rola No va a valer 1.99 O sea La rola va a valer 5.99 Porque pues es una Puta güey O sea Es producción bien cabrona Güey No se imaginan La pinche producción Que hay Detrás de ese disco Güey O sea Güey No mames Tengo A la verga No sé si decirlo Güey Porque es que hay gente Es invitada O sea Recientemente hice un dueto O sea Como también este disco Va enfocado al público Este Gay pues O sea Ya saben O sea También hay mucho público Gay Todo ese tipo de cosas Como también me he enfocado Para ellos Este Invité a Daddy Yankee Lo invité pues Para que O sea Que Dije algo malo O que O por qué Por qué Daddy Yankee En el hospital público Gay No no entiendan mal O sea No estoy diciendo Que Daddy Yankee Es gay Ni que hubo una foto Donde salió el Daddy Yankee Y besándose con otro hombre O sea No 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 estoy diciendo eso No estoy diciendo pues que O sea Él se ofreció Este O sea Es gente Es gente pues Que pues tiene Buena historial ¿No? Detrás de la música Este También voy a invitar a otra persona Este A la verga What the fuck ¿Qué fue eso? Oh wey Un pinche pavo A la verga Otra persona Y esto fue pura coincidencia O sea En realidad No fue algo planeado Ricky Martin Está en el disco también O sea Ricky Martin Este Pues él también ¿Qué? Dije algo otra vez mal O sea Hoy aquí encontré un teletransporte Wey Me voy a teletransportar A la verga Porque no estoy encontrando Ni ver Esta madre que es Creo que esa madre me va a atacar Wey No había nada Ok Había aquí Mecos ¿Dónde estoy cabrón? Déjenme checar el mapa Wey Verga ya Ya recorrí cabrón Wey Pero Wey Lo bueno es que el día está largo Me voy a ir por aquí Wey Me voy a ir por aquí Para Vámonos al agujero negro Este Les digo Este pinche disco Es un éxito Les digo Lo va a meter ahí en iTunes Espero estar en la lista de los billboards O sea Los mejores 100 Y su puta madre Porque no sé Yo siempre les digo a los del Raikal O sea Yo canto mucho en el Raikal Pues no Primero nada porque canto de mi corazón O sea Les puedo Quieren que les cante un pedacito O sea Es una primicia mundial Wey De hecho Siempre Ustedes han visto Que en la tele Las primicias mundiales Salen en primer impacto O sea No sé por qué Puta madre Es un programa de noticias Pero las primicias Están en primer impacto No sé qué chingados Pero esta primicia La van a tener ustedes ¿No? Por tus pugidos Nos cacharon Ayer anoche No te pusiste condón Que hasta el culo Me reventaste Ya no uses vaselina Que se calienta la verga Me destrozas la garganta Me revientas todo el ano ¡Ah no mames wey! Ya no les quiero cantar Porque esa parte Justamente cuando Carto esa parte La gente empieza No mames No se imaginan O sea Hagan de cuenta Que el ano se dilata O sea Bien cabrón Ay cabrón De hecho Tengo varias ideas De cuál va a ser La portada de mi disco Porque obviamente La imagen del disco Es lo último O sea Cuando haces un disco Primero haces la música Obviamente Si no No tendrías disco Imbécil Este Vamos a poner aquí Un campfire Obviamente Primero haces la rolita No wey Sacan las rolas Wey Entonces es madre Este Vamos a cocinar Más de estas chingaderas Porque ya las estoy valiendo Verga Ya estoy valiendo Dico en la comedy Ah me las estoy comiendo Baboso de mierda What the fuck Oh la verga Pero me llenaron la comida A mi misma ching No hay pedo No hay pedo No hay pedo Entonces Que les estaba diciendo Acerca del disco Wey Este Wey Este me fue el pinche pedo Por estar cocinando Me enfoqué en el pinche What the fuck Big Big Blue Mushroom Oh les digo Pero obviamente Primero haces la música Haces la O sea Primero haces la letra No esta letra Puta O sea Tengo un año Un año Un año Un año Tengo escribiendo estas letras Wey De todas estas pinche rolas Wey Son 15 éxitos Digo éxitos Porque todos van a ser Un hit mundial Son 15 éxitos Que saque O sea que escribí Luego me fui Fui Creo que estuve Dos años en Barcelona Con un productor Muy famoso La verga De cine También O sea Y ya todo ese pedo Y ahorita estamos viendo El arte para la portada Del disco O sea Estoy pensando Primero No se si Bueno En la portada Quiero poner un negro O sea Quiero poner un negro Que esté así con los brazos Como agarrando el disco Y en el brazo izquierdo Que tenga tatuado Aquí En tus brazos Y aquí en el mano derecha Negro O sea Un negro abrazando Así como el disco A la portada Y tatuado en la mano Así en tus brazos Negro Ese es el arte Que quiero para mi disco O sea Wey No mames O sea Va a ser un hit Ay cabrón La neta No se como voy a controlar Todo el éxito O sea De este disco De hecho Quería hacer algo con Marrano Pero ellos me dijeron Sabes que La neta Tu música es un poco Pues es un poco Este Como decirlo Nosotros somos más pop O sea Me dijeron Sabes que Nuestra rola es como Tipo pop Entonces como que No entraría en el mismo género Porque les comento Pues de que yo Mi género de música Es muy mezclado No pues como Les digo que tiene de todo Al verga wey Voy para atrás What the fuck ¿Por qué voy para allá atrás? Ya había ido para allá wey ¿Qué pedo? ¿A dónde me tiró el pinche? Ah no wey ese Ok yo agarre este Aquí hay costa Ok vamos a bajar por aquí Vamos a bajar por acá Este Ay cabrón wey No sé cómo voy a encontrar El éxito de todo ese tipo De música O sea Marrano me dijo Que su música era más pop La mía tenía todo tipo Género O sea Rap Reggaetón Ah miren esta madre Esta madre está chingona wey Miren esta madre wey Más llega el perrito Perrito Ahí está mi perrito Este wey me va a ayudar A cargar pendejadas Entonces les Ya voy en el día 3 wey La estoy pasando de pelos De pelos de Pelos de panocha Digo de pelos Púbicos wey Entonces les digo Ay cabrón no sé wey Si tiene preguntas Respecto a mi lado artístico Porque les digo Estoy ahorita Estoy desarrollando Ese lado artístico No quería ir La otra vez me hablaron Que si quería ir a American Idol Y la verga A ser juez Y su puta Vale Es que la neta Ahorita estoy ocupado Estoy planeando una gira Y la verga No carne Pero te necesitamos aquí En American Shed Y la verga Para que venga a ser jurado Porque tiene mucho conocimiento De música Y tal Así que la neta Gracias por la invitación O sea Gracias Simon Por la invitación Pero la neta Ahorita no O sea Estoy planeando una gira Estoy hablando Ya saben Contratos Gira autógrafos Todo el tipo de cosas De hecho también Estoy queriendo sacar una marca O sea Quiero hacer la marca Pues también Obviamente Porque les digo Oh por cierto Mi nombre artístico No se los he dicho No se los he dicho O sea Ay que pendejo soy O sea Les dije la rola Les canté un pedacito De mi sencillo Este Ese pedacito Que canté del sencillo Es el que les digo De este El cachavergas No me pendejo No diciendo el cachavergas No 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 Este es el de Es el sencillo Pues entre tus brazos negro Porque el disco Se llama entre tus brazos negro Pero obviamente Ustedes saben que El disco siempre va Con el nombre De una de las canciones No el sencillo El chacas Entonces les digo Este es un pedacito Porque es el estilo romántico Está chingona Esa rola O sea No me imagino Tocando mis canciones En los mejores antros Ustedes se imaginan Eso madre O sea Visualicen ahorita O sea Miren vamos a Vamos a hacer un viaje Juntos Tomémonos de la mano No o sea Ahorita Hálele a tu hermano Hálele a tu mamá A tu papá Tomémonos de la mano Tómense de la mano Ya están tomados de la mano ¿Verdad? Ok Ya están tomados de la mano Perfecto Ok Ahora cierren los ojos ¿No? Cierren los ojos Este Sálganse así Como que salen de su casa Se paran a la mitad de la calle Cierran los ojos Voltean arriba Y empiezan a sentir Como la lluvia Les cae en su cara ¿No? Sienten esa relajación Sienten como que el mundo Se va a ir a la verga Como que no hay otra cosa que hacer Como si no Que no hay nada que pagar A la verga O sea Sientes como el agua Pega en tu cara Te sientes totalmente relajado ¿No? Pero Después cuando te das cuenta Te das cuenta Que esa es una lluvia de mecos O sea Que te está lloviendo mecos Y dices puta Güey No mames O sea Si sienten esa relajación La sienten Bueno Hagan de cuenta Güey Que cuando toco esa canción La de Entre tus brazos negro Esa canción Hagan de cuenta Que así O sea Sientes Güey O sea Cabrón Güey No sé No sé No sé No sé La verdad Como fue este pinche pedo Este proyecto Güey O sea Primero Primero el proyecto Comenzó porque Voy a practicar Güey Vean Esto es lo que les digo Es un mapa mierda Güey He andado por todo El pinche mapa Cabrón Y no he encontrado Ni pinche Nada Este El proyecto empezó Porque Yo recuerdo una vez Cabrón Estaba en París No estaba En París Y este Estaba hablando ahí Con unos enanos Que estaban escupiendo fuego ¿No? Estaban ahí Entonces se cuenta Que ellos hasta paraban En medio de la calle Escopían fuego Puta madre Y todo el pedo ¿No? Y pues miré Que ellos Este Pues no les daban Tanta propina Güey Porque pues Obviamente Pues Los güeyes De los carros Se paraban Y pues no los miraban Porque estaban enanitos ¿No? O sea Ellos No eran el enanito normal ¿No? Pues hagan de cuenta Que la defensa del carro Estaba más alta que ellos ¿No? Entonces ellos no lo miraban Y por eso No sabían Que estaban haciendo ahí Entonces yo les dije Miren cabrones ¿Qué les parece Güey? Si tienen un poquito De música En su show En la mitad de la calle Y es la gente Le va a llamar la atención Cabrón Les va a dar más pinche propina Y todo el puto pedo Etcétera Etcétera No O sea es que No pues Mi Me decía Mi carré O sea porque pues Son franceses ¿No? Mi carré Me decía No O sea es que Pues este No tenemos No musiqueta O sea puta madre No musiqueta O sea usted es francés No francés Porque yo soy una madre francés Pues no se le había dicho O sea una madre francés ¿No? Y ya bueno O sea es que Mi carré Pues no te dejan Musiqueta Esa puta madre A ver Bueno Órale pues está bueno Sabes que mira Yo sé Yo no tengo dotes artísticos Yo no sé música O sea O sea me lo han dicho Ya me dicen que soy guapo Me dicen que tengo buena voz Que el dore mi fa sola Todo ese tipo de cosas Pero yo la neta No tengo experiencia en música O sea no tengo música O sea no no En plan no Entonces No por qué no Pues aviéntate a la cara Me decía Carré Al viajante A la música Me decía Bueno A ver Empecé a cantar un poquito Un poquito Y no mamen O sea Güey O sea tú te das cuenta ¿No? Cuando tú eres un Cuando tú eres un artista nato O sea Güey no mames O sea primero En cuanto Dije Cuando canté el primer pedacillo De una letrilla En ese entonces Una letrilla Era una letra Que apenas había inventado ¿No? Un día anterior Y la estaba cantando ahí Cabrón Volteé y Puta güey Había 20 personas Y dije bueno 20 locos ¿No? Como yo Que están Que les gusta este tipo De entretenimiento ¿No? Ay güey La verga güey Pasaron No pasó ni dos minutos Cuando volteé Había como 700 personas Allá la verga O sea ¿Qué fue lo que pasó Cabrón? No sé No sé Y de repente Todos decían ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? O sea Estaba en Francia Pues en Francia Les digo Estaba en Francia Y bueno mames O sea Y llegó Había Casualmente Estaba ahí un Un productor Aquí es donde entran Que les digo Estaba un productor de cine ¿No? O sea es que tú tienes potencia Para ser actor Y la verga O sea Tienes una buena voz O sea tu letra Me encantó cabrón O sea No te imaginas O sea No o sea No 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 Y de hecho Yo sé que se están reyendo ahorita Pero no no es mentira O sea es neta esta madre O sea Esta madre es neta Entonces Watch it Watch it Y fíjense ¿Saben cuál fue lo que me hizo el paro cabrón? Porque hagan de cuenta Cuando estaba cantando la canción La esposa del productor este de cine Su esposa Estaba dando a luz en el hospital cabrón Entonces Su esposa dijo Mi amor Quiero que vengas aquí A ayudarme con el parto Quiero que me des tu apoyo Y su puta madre Y le dijo No mi amor ¿Sabes qué? Tengo la solución para ti Y le puso mi canción En el teléfono La vieja pues Afortunadamente Con mi música Se relajó O sea No mames Esa pinche música Sobre todo les digo Era una bonita letra Una letra muy romántica Se está haciendo de noche Vamos a poner aquí la fogata Vamos a poner la fogata No queremos arriesgarnos Entonces Les hablo más Entonces Hagan de cuenta Que la muchacha Iba a traer un parto difícil Cabrón Traía al niño Traía al niño atravesado O sea Ya saben Bueno A lo mejor ustedes no saben De ese pedo Pero usualmente Cuando un niño va a nacer Pues obviamente El niño tiene que salir Por la cabeza O sea El niño sale primero De la pussy Y sale por la cabeza Para que O sea Lo reciben Cuando el doctor lo recibe Cuando es este Este parto natural O normal Sacan al bebé por la cabeza Pero en algunas ocasiones El bebé se voltea A la verga El bebé se voltea Y sale de pies Es muy peligroso Cabrón Es muy peligroso Porque tienen un tiempo Usualmente para sacar al bebé ¿No? Entonces Además porque El cordón umbilical El cordón umbilical Puede quedar entre las piernitas Entonces cuando van a sacar El bebé Jalan Que el niño se puede ahorcar Ese tipo de cuestiones ¿No? Entonces Hagan de cuenta Que el bebé El bebé venía En forma de Atravesado Pues venía de lado O sea Nunca en el mundo De la historia Había pasado eso O sea Nunca había un bebé Que venía atravesado O sea Hagan de cuenta Que no tenía Ni la cabeza Hacia la pussy Ni los pies Sino El bracito de él Estaba hacia la pussy Entonces No podía salir Porque obviamente El niño venía a lo ancho ¿No? Entonces Cuando el productor Este de cine Le puso mi rol A esa O sea La que yo estaba Catando ahí en Francia Pues Este No me van a dar cuenta O sea El bebé empezó a bailar O sea Cabrón Hasta dijo Good good papi O sea Bueno mames Fue un pinche fenómeno Esa madre El bebé O sea Cuando escuchó la música Con el tono de música La vibración Más que nada No porque Ustedes van a decir O sea Ahorita yo sé Que va a decir El pendejo No mames No es cierto Como Como De pinche rola Lo oís No mames O sea La rola A lo mejor Ustedes ahorita No lo detectan Pero ahorita mismo Estoy cantando La canción Estoy cantando Ahorita mismo La canción Han de decir Como Es que La canto En un tono La canto Ahorita Voy a decir Voy a decir Dos remí En el tono En tono alto Dos remí En tono alto Alzafélico A lo mejor Ustedes no entienden Son un poquito Un tono Alzafélico A la verga O sea Voy a hacer el tono Escuchen No lo escucharon ¿Verdad? No veo No veo que no Porque es un tono Alzafélico Ahorita estaba diciendo Váyanse a la verga Putos Pero obviamente Váyanse a la verga Putos Pero no O sea No lo entendieron Porque obviamente Tenía un tono Alzafélico Pues o sea No mames Bueno Entonces Hagan de cuenta Que es una vibración Muy intensa Entonces cuando Canto yo Por esa Por primera vez Ahí en Francia Este El productor este Le pone la rola A su esposa ¿No? Se la pone Y entonces La vibración Que les digo La vibración Alzafélica Empieza a hacer Vibraciones En la panza De la persona Esta De la embarazada Y Increíblemente El bebé Se endereza O sea Fue 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 un fenómeno Esa madre O sea Ni que el pendejo Que fue a Marte Ni que el hijo De su puta madre Que fue a poner Una casa en Júpiter O sea No Nada de eso Ni el cabrón Que se aventó Desde afuera De la pinche tierra Del planeta Güey ¿Por qué no puedo Hasta más romperla Güey? I'm so hungry Ay Mi mano Vamos a comer Comételos a la verga Como puerco Puto Ahí está Güey Está bien lleno Güey Y voy sobreviviendo Güey No mames Ni que blanca nieve Si los pinches Siete vergas Güey No Voy pasó de chorizo Dice que tenía hambre Pero Ok Vamos a seguir levantando Y ahora vamos a empezar Aquí a meter materiales A este imbécil de mierda Vamos a agarrar esta madre Los nuggets Porque los nuggets Son Son cosas Que no puedes cargar Más que piedra Güey Hasta el culo de piedra Ay Hijo de tu perra Man Hijo de tu Perrísima Güey Déjame chequear el mapa Déjame chequear el mapa Ok Ya aquí no hay salida Entonces Lo que podemos hacer Es Bajar cabrón O sea Bajar toda esta Pedra No puedo cargar Más desmadre Güey Ay cabrón Todo esto ha sido Una odisea Güey O sea Desde que me hice famoso En la música En el lado artístico Cabrón O sea En Francia Güey Me han hablado Para Me han hablado En Corea Güey O sea Ahorita está mucho De modo el pop Allá en Corea El K-pop Y ese tipo de cosas No porque Se me olvidó decirles Que mi música También tiene una mezcla De ese pedo Tiene de todo Tiene mucha influencia Porque yo Hagan de cuenta No quiero hablar De este pedo Pero Hagan de cuenta Que yo una vez Hace mucho tiempo Hubo una guerra Ustedes a lo mejor No saben Hubo una guerra Allá en Vietnam Y yo fui para allá Fui como A brindarle apoyo A toda esa gente Que estaba en la guerra Porque no fui a la guerra Que verga voy No fui a la guerra Esta mamá Que pedo Esta madre Parece que me puede dar Algo bueno Parece que pinta Muy, muy, muy Muy bien A ver Vamos a ver Qué chingados Me vamos a cobrar Esta madre Ando bien de comida Allá vamos en el día 4 La ventaja Saben qué es aquí What the fuck Oh what What, 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 what Ok, vamos a meter aquí Este Miren Les digo una cosa Para el próximo gameplay De Don't Star Este Les voy a cantar Un poquito De mi siguiente sencillo ¿No? Porque What the fuck Is very Les voy a cantar Un poquito De mi siguiente sencillo ¿No? O sea Les voy a plantear No sé Ustedes escogen A ver Les escogen Qué letra quieren Que les cante Para el siguiente episodio ¿No? Porque Les quiero dar Esa primicia Ustedes ¿No? O sea Quieren que les cante Un pedazo De la de Entre tus brazos Negro O la del cachavergas O sea Que es más movida No O sea Tiene una Vamos a meternos aquí Wey Hizo que las Oh Espérame 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 Aguanta 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 ¿Puedo crear la torcha? Sí Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a meter esta madre aquí No sé qué me voy a salir Allá adentro El H ¿Cuánto tiene? 80% Entonces Vamos a meternos A ver qué podemos sacar Wey Ojalá que encontremos algo bueno Kevin Okay Entonces Este Wey Cabrón Esta pinche Tepe de la música Wey No quieres No quieres spamearlos No Pero estaba tan pedado Tenía que haber hablado De mi disco Pues wey What the fuck Wey What the fuck Esta gueta Sleep the cave No, 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 no Nos sacamos Wey No me atanques Imbécil Somos amigos Pinche perro tiene miedo Oh, aquí no se ve wey Wey La cueva no tiene ni vergas No tiene ni verga mota No tiene ni verga mota Ay cabrón Wey O sea Wey También este Canto Tengo mucho tipo de música O sea Si en algún momento Quieren que les cante Otro tipo de rola Wey O sea Porque les digo Tengo una mezcla De todo tipo de géneros No wey Si quieren que Canto otro tipo de género Este Estoy abierto a todas las cosas No O sea No soy No soy No tengo para atacar wey No puedo quemar esta madre Light Vámonos ya wey Vámonos a escapar de aquí wey No se parece que no hay nada Ay cabrón Uy Ya se está haciendo de noche No Ah no Todavía queda wey Esta guarda Ah madre que quitarla 14 de madera O sea Está todo bien Todo bien A ver ¿Dónde vamos? Ok Voy para allá Ok Ahí está el río Ok Ya saqué ahí Ese desmadre Aquí puede que Aquí todavía puede que Allá vamos para acá Les digo Es lo que les había dicho wey O sea El mapa está chingón Porque bueno Tenemos bastante Todo tipo de cosas wey Pero también no sé Si se podrán dar Ah Mira Esta chingadera cabrón Que acabé de encontrar Les voy a decir Para qué sirve Esta chingadera sirve wey Para que Si juntas Creo que son 5 partes wey Si juntas las 5 Puedes de alguna manera ¿Cómo se dice esa pendejada wey? Crear una supuesta chingadera Para ir al otro mundo O sea No está pasando Lo voy a dar a comer a este puerco Come puerquito Yummy Me aventé una cagada Este es mi espacio Te dije comer Hijo de tu puta madre No vale que me ayudes Hijo de perra Por cierto Oh miren Aquí está otra hacha Vamos a llevarnos el hacha Es bueno Levantar las cosas estas Sin tener que Para no crearlas pues wey Shop shop Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Esos pinches puercos Están durísimos cabrón Yo he querido matar Los pinches puercos Y no los puedo matar O sea Están demasiado duros Los cabrones Dejen abro el mapa Para que Shop 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 Por cierto Te puedes meter A la casa de los puercos Por ahí escuché Al ghost wey Que por cierto Le dije que este juego Estaba pasado de verga El wey lo agarró Y todo el pedo Y este Y me dijo que el wey Que se podía meter A la casa de los puercos Pero yo no No sé cómo chingados Meterme a la casa De los puercos Ah mira Estamos explorando Otro tipo de ambiente No puedo cargar más Stuff Stuff A la verga Que escuchó Escuché como un puerco salvaje Vamos a abrir el mapa Ahorita les sigo platicando De mi historia O sea Es que wey La neta Quiero que Ah Casi se me olvida Casi se me olvida La neta Es que no les quiero contar Tampoco mucho wey Porque estoy pensando También sacar un DVD wey Porque ya hice una gira Pues wey O sea Fui a Croacia wey Fui a Francia Fui a Alemania wey Fui a China Fui a Vietnam Fui a Mongolia Oh por cierto wey En Mongolia les mandaron Saludos a ustedes wey Vamos que mándale un saludo A todos los mongolianos A la verga Esa puta madre Los mongolianos en México Y la verga Vamos que mándale un saludo A la verga No se preocupen A la verga Pichos mongoles a la verga Ey no piensen Que lo estoy insultando wey Son mongoles Son de Mongolia Le dicen mongoles wey Entonces este Fui también a Mongolia A dar un show gratis Para la ayuda no También porque pues Mucha gente Como soy muy famoso Bueno mi música Está pegando bien cabrón O sea Les digo Está pegando bien cabrón Aunque en realidad No estoy ahorita Obteniendo ni vergas de dinero Pues les digo No estoy vendiendo Todas las rolas wey Las que voy a poner pronto En iTunes Este van a salir un poquillo Caría les digo 5.99 O sea no se cuanto Algan las rolas Pero este Yo se Yo se que van a decir Que Ernest Pero con 10 dólares Compro un disco completo De Usher a la verga Lo siento cabrón Lo siento wey Pero es que Son producción de alta calidad Pues o sea No es con cualquier No es cualquier mamada wey O sea no No es un disco Julerón wey No Estás aquí Obteniendo calidad wey O sea cuando tú Combras el disco Te lo aseguro que Esa madre sirve de todo Hasta Por ahí tengo una Una rolita cabrón Que te sirve hasta Para hacer recetas De O sea para hacer comida Cabrón es como receta Porque la rola habla Pues de De comida en el sexo ¿No? Entonces este Este Me comí el sushi En tu verga O sea esa rola wey La saqué wey Cuando estaba Fue ¿Saben qué? Fue una inspiración wey Fue una inspiración cabrón O sea yo estaba en un bar Digo estaba en un bar wey Y recuerdo wey Haber visto este 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 hombre no wey Está todo lleno de sushi Por encima wey Y llegaba otro hombre wey Entonces empezaba a comerle El rollo wey El rollo Era un rollo de sushi Un poco extraño Porque era un rollo de sushi De verga Entonces Este cabrón empezó a comer El rollo wey Entonces De ahí me inspiré Para hacer esta rola wey Entonces este No sé wey Les digo Tengo mucha rola Entonces cuando escuchas Esa canción wey O sea De volada se te antoja Hacer un rollo de sushi wey Entonces les digo Y aparte pues dice Los ingredientes En la rola Tanto tipo de cosas Entonces les digo Mi disco Te sirve para muchas cosas Pues no nomás es como Ah wey lo escucho dos Tres veces y ya Y la verga Este disco Les digo No mames wey Va a ser el best seller O sea Es como un libro wey Este va a ser best seller A la verga Tengo la barba bien larga Tengo la barba bien larga Como mi verga Wey Casi digo el trece pulgadas Casi lo menciono Casi menciono el trece pulgadas Trece pulgadas de verga Por cierto Esa rola también está incluida wey También está incluida El trece pulgadas de verga Te acecha por las noches Te quiere penetrar Su verga inmensa venuda Te la deja caer Coito y tú nomás Cierra los ojitos Sientes tremenda verga venuda No mames wey Eso sí se notaron Que tiene un aspecto gruperón ¿No? Porque también wey Mis rolas tiene grupero O sea Les digo mis rolas tiene Vuelvo a decir no Porque soy kernel Pero o sea Que cantas wey Grupero que verga O sea Parece que es grupero Pues le guste Tiene de todo wey Tiene de todo Ey Seguramente se van a estar preguntando Que pendejata Haciendo el kernel ¿Por qué anda corriendo Por todo el mapa? Porque Este Estoy obviamente explorando El mapa para encontrar cosas Wey A veces hay Encuentras Chingaderas muy pronto O sea Encuentras cosechas Ahorita lo que estoy buscando Es establecerme en un lugar Cabrón Es lo que estoy buscando Ahora como vamos el mapa Lo estoy Lo estoy abriendo Ay kernel Ábreme ¿Qué? What the fuck Voy a la verga ¿Dónde estoy? O sea Voy acá cabrón El trece pulgadas De monda Fíjense Me dan ganas de hacer Una regla a mi rola O sea en vez de verga Porque a veces pasa esto Miren Una vez estaba ya en En Grecia Wey No en Grecia No y pues ya saben En Grecia Pues hablan griego A la verga Obviamente ¿Qué esperaban pendejos? ¿Que hablar inglés? ¿O qué pedo? ¿Español? ¿O qué chingados? No Pues estaba en Grecia Estaba la música En Griego Pues obviamente Entonces Wey Mandé mi rola Wey O sea Obviamente mi manager Wey Mi manager Mandó la canción Ahí pues a A esa madre Wey La mandó Y le empezaron a poner O sea tenía un tono movidito A los griegos Les empezó a gustar Wey Le empezaron a poner En los mejores bares De Míkonos Wey Ya saben Finche lugar exclusivo Y todo el pedo Y empezó a pegar bien cabrón Wey Empezó a pegar bien cabrón Wey Entonces este Pues sí wey Pegó No sé Que cabrón se me fue El pinche pedo Wey Es que Estoy pensando Tanta cosa Es que Wey Estoy pensando Tanto en el éxito De mis canciones Wey O sea Cabrón Que no sé ni qué Sabes que ya hubiera Empezado a poner trampas Wey Lo que me falta es Tengo sacate Wey Tengo siete Esta madre no he levantado Casi voy a levantar Ya vamos a empezar a construir Si no encuentro algo bueno Ya voy en el día cinco Y no le he perreado por comida Y no me he puesto a levantar tanta comida No me he puesto a levantar tanta comida Voy a sobrevivir Van a decir ahorita Vamos a verte las cabrón al rato No que verga me lo voy a ver cabrón Pinche cara Te ha pasado el chorizo Voy a sobrevivir veintitantos días Vamos a explorar el pinche mapa Que es lo que me interesa Quiero encontrar un lugar Donde tenga Ya casi todo La madre construida Así es como juego yo O sea Este es el chiste Andarte moviendo No quedarte en un solo lugar Porque eso te va a limitar A las cosas que tienes Allí a tu alrededor Y vas a valer chorizo Entonces Por eso les recomiendo Muevanse Mira que hay un Un ojo de panoche Digo Hay un túnel aquí Pues este túnel me lleva a otro lugar A ver que me meto Que me meto Este gameplay ya fue demasiado largo Les spame mucho mi disco Lo siento cabrón Lo siento si no jugué demasiado O sea Me estuve haciendo pendejo Todo el pinche rato Cabrón A ver Déjame checar El mapa Me trajo práctico Aquí voy a dejar el gameplay Porque fue un gameplay demasiado largo Llevo día 5 Aquí lo voy a seguir continuando Este Que hago A ver Aguanten Quiero checar una cosa Que si yo estoy aquí Y donde Donde chingados De donde chingados Me teletransporto Creo que fue este Creo que fue este O no we Vean el mapa Está asquerosísimamente grande O sea Todo esto se tiene que abrir A la verga Es un putero Es un puta madral Cabrón Aquí Bueno Mi próxima idea Va a ser Pasa Bueno Si se puede cruzar No esto es mar creo Dar la vuelta O venirme todo por aquí Por la costa Y irme para acá arriba Porque aquí todavía parece Que es un lugar Que no he explorado Entonces digo Yo creo que voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Cabrón Sobre todo Disculpenme haberles Espaneado tanto Mi historia musical Cabrón No lo quería hacer Te les digo Tampoco lo tenía que hacer O sea Como actor Que Que pedo Como cantante Como cantante Estrella En proceso Pues tenía que un día Hablarles de este pedo Así que pues bueno Espero que les haya gustado El gameplay Ya saben si les gustó Le me gusta Agrade a los favoritos Suscríbete al canal Y pues nos estamos viendo Rayo